Un asentamiento de la edad del cobre descubierto en Jaén revela la existencia de una sociedad muy avanzada para su época. Del subsuelo de la zona norte de la ciudad surge un poblado prehistórico sorprendente por su extensión, casi 100 hectáreas, y por su población, cerca de 40.000 habitantes. Por su complejo urbanístico y por su excelente red de canales construidas 3.000 años antes de Cristo, lo que evidencia que sus habitantes tenían conocimientos matemáticos. La suma de factores ha motivado que National Geographic sitúa en la Atlántida, el reino mítico que describió Platón en los diálogos. El resurgir de la Atlántida, un documental de National Geographic producido por el cineasta Jake Cameron y emitido hace unos días, incide en las razones por las que cree que el yacimiento es la Atlántida o una ciudad gemela. Una arquitectura increíble, un urbanismo caracterizado por la utilización de círculos concéntricos con una doble función, canal y foso defensivo, y la construcción de casas individuales rodeadas. Otro argumento a favor es su enorme riqueza, como acreditan los miles de objetos descubiertos, entre los que destacan magníficas piezas de cerámica y escultura. Para la prestigiosa publicación está claro que la antigua Jaén y la Atlántida forman parte de un mismo modelo arquitectónico. El Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén admite que no cuenta con pruebas para confirmar que el yacimiento sea el reino mencionado por el filósofo griego, pero destaca la enorme relevancia del poblado descubierto en marroquíes bajos. En primer lugar, por su dimensión, ya que los asentamientos humanos tipos de la época apenas superaban la hectárea, casi 100 veces menos. Y en segundo lugar, por la modernidad de una sociedad agraria de hace 5.000 años. Decidió que parte de su población se dedicara en exclusiva a la construcción de canales, una obra maestra de la ingeniería si se tiene en cuenta que el mayor tiene casi 4 km de diámetro. El diseño de un sistema de canales circulares para transportar el agua revela que los antiguos pobladores tenían conocimientos matemáticos, en concreto de magnitudes de cálculo hidráulico y topográfico. Por eso lograban, al construir los anillos concéntricos, que la distancia de los habitantes al suministro del agua dentro del poblado fuera mínima. En cierto modo, hicieron que pasara un río cerca de cada casa, según opinan los expertos, quien consideran inusual que la población prehistórica fuera capaz de racionarlo así. Llama también la atención la construcción de despensas subterráneas en las viviendas, para así aprovechar la temperatura bajo tierra, que es más estable, y mantener mejor los alimentos. Tanto más sorprendente es que, con la utilización de hachas de sílex y de frágiles instrumentos de cobre, se llevaran a cabo la construcción de un poblado con unas características específicas. El entramado de círculos que se entrecruzan, también se admite la dificultad de interpretar los espacios por la gran superposición de fosos y de hoyos para postes y para silos. Destaca que el espacio dentro del poblado está asignado a tareas específicas y que el núcleo familiar es mucho más complejo que una simple cabaña de madera, que era lo habitual en la época. Las cabañas de la zona contaban con áreas subterráneas para almacenar productos a los que se accedía por escaleras cuyos pedaños estaban excavados en el propio terreno. Estos detalles permanecen en la memoria de los arqueólogos y bajo decenas de bloques de vivienda. Los expertos lamentan que National Geographic no emitiera en su documental hace 15 años cuando por mor de la expansión urbanística de la ciudad salió a la luz la gran aldea calcolítica de Marroquíes Bajos. En su día, los arqueólogos documentaron la totalidad de los vestigios que surgieron cuando las máquinas excavaron el terreno. Las piezas de valor fueron entregadas al museo provincial, pero el poblado ha acabado casi por completo bajo los cimientos de las nuevas construcciones. Tan solo permanece sin sepultar la zona del punto cero del primer círculo concéntrico, en la que se proyecta realizar un museo arqueológico abierto y una gran extensión adyacente. Ambas zonas serán el eje de la ruta turística que el ayuntamiento impulsará para demostrar la peculiaridad del poblado ahora que National Geographic lo ha situado en el mapa. La Atlántida existe porque su concepto existe. Para Francisco García Moreno, presidente de la Asociación Andaluza de su filosofía, la realidad idealizada solapa a la realidad geográfica. La Atlántida, por cuanto leyenda, pertenece al primer grupo. García puntualiza, no obstante, que cabe la posibilidad de que Platón se referirá en los diálogos a un reino concreto real, si bien desprovisto de elementos fantásticos. A su juicio, la razón por la que la Atlántida mantiene aún su poder de atracción es por la fascinación que ejercen en mucho las historias que empiezan bien y acaban mal. Al respecto, aclara que la Atlántida fue una sociedad que se extinguió por el éxito.